El peces de la cuenca del río Mira, Pacífico Colombo-Ecuatoriano. Este es un libro especializado que versa sobre los peces dulceacuícolas de una importante región geográfica del Pacífico de Colombia y Ecuador. Con 10 investigadores expertos en peces dulceacuícolas nos muestran la diversidad. La realidad refleja la realidad muy poco conocida de un río transfronterizo del que se tiene muy poca información. Nos montamos en un bus y nos vamos a colectar en diferentes zonas del país. Pudimos entrar en contacto con nuestros colegas ecuatorianos. El libro fue revisado también en su parte científica por Uriel Vitrago de la Universidad de Oklahoma y por Andrea Villalba. El decano en su momento, el profesor Jaime Aguirre, le mostramos los dibujos de Valentina y el profesor dijo, listo, el libro se va ilustrado y también ahí se nos apareció la Virgen. Y dimos con la buena fortuna de un diseñador español, Rubén Jiménez Rubencio, quien fue el que hizo toda la diagramación. Soy el Rubencio, soy el diseñador y diagramador de los peces de la cuenca del río Mira. Las acuarelas de Valentina Nieto son muy impresionantes. Algo muy divulgativo donde todos los peces se vieron bellos porque son realmente lindos. Pues también tenía que estar acompañado como de esa rigurosidad donde cada pececito tiene cierto número de escamas, cierto número de espinas y rabios. Quedaran como si estuvieran vivas, como si estuvieran ahí, pues que la gente se empiece a enamorar de toda esa diversidad. El río Mira es un río espectacular. También uno contrasta con una realidad social que impacta muchísimo. Desafortunadamente está en medio de un conflicto muy complicado. Pero al final la gente, cuando uno llega, se bajan a 8 o 10 estudiantes y la gente comienza a ver qué es lo que uno hace. Uno siente que está trabajando en algo importante. Mueve un poco el especímen y cambian los tonos. Hacer la revisión de cada uno de esos y hacer prueba y error hasta lograr el tono exacto. Tenemos un experto como el profesor Iván Mujica. Tenemos una ilustradora científica que va al Instituto de Ciencias Naturales. Contrasta, Rubencio, que es realmente un diseñador talentosísimo. Además de todos los investigadores que están aquí en este libro, una contribución de la Universidad Nacional de Colombia para la comunidad en general. El digital es completamente gratis. ¡Gracias! ¡Gracias!